El evento se está realizando debido a que, no sé qué pasó en el municipio, bueno, ellos ahora no se dio paso a hacer, ellos no han organizado, entonces, al igual como pueblo, nosotros también, todos los pueblos están haciendo sus fiestas, también queremos tener la nuestra, entonces, y como siempre se ha hecho en el barrio 26 de marzo, entonces, ahora estamos retomando a hacer las fiestas. Y agradecer a todos, invitar a todos, agradecer aquí a las candidatas que están presentes, que nos están apoyando para representar en estos carnavales, agradecer al municipio que, bueno, también se ha pedido una colaboración, y agradecer a todo el pueblo que se está uniendo a todos los comercios, las tiendas, amigos, vecinos, como se dice, es fiesta del pueblo, es fiesta de todos, entonces, y que se sigan sumando, que sigan llegando todos a apoyarnos ahí al barrio. Les recibo un cordial saludo de quienes hablan, Karen Domínguez. Vengo representando al local comercial Extreme Fashion Boutique. Estoy participando como candidata a Reina del Carnaval 2022-2023. Cuento con 18 años de edad, y les hago la cordial invitación a este domingo 27 de febrero, a que nos acompañen desde las 10 de la mañana, en el cual se estaría iniciando con el gran desfile de las candidatas. Muchas gracias. Mi nombre es Jessica Chiñín, tengo 15 años, estoy cursando décimo en el Colegio Alejandro Andrade Cordero. Estoy representando al comercial S.A. Les invito el domingo 27 de febrero. Mi nombre es Alba Michelle Huarquil Arevalo, tengo 18 años, represento al barrio 26 de marzo, y les hago una cordial invitación a todos propios y extraños que nos vengan a visitar de nuestros carnavales de Gira. Vamos a tener el domingo 27, que va a ser en la mañana, la caravana, que estamos tratando de sacar con danzas, pidiendo a todos si quieren sumar, estamos las puertas abiertas. Y en la noche, la concentración desde las 7 de la noche, que daremos inicio para el evento de la elección de la reina, tendremos presentación de artistas, el cañón de espuma que está de moda, y después de las 12, el baile general para todos, y a disfrutar por estos carnavales, y esperar que todos se pasen de lo mejor. ¡Gracias!